Ahora tiene el uso de la palabra la senadora Verónica Delgadillo García. Adelante, senadora. Adelante, senadora Delgadillo García. Ella tiene hasta siete minutos para hacer su intervención. Hace cuatro años, la esperanza de muchas personas despertó. Un hombre y su proyecto prometieron que todo iba a ser diferente. México creyó y votó por un cambio. Pero nos ha quedado claro que esa esperanza ha sido traicionada por los que hoy gobiernan y su mayoría. Estamos frente a un gobierno que ha querido aniquilar los contrapesos y las voces críticas que les recuerdan que están traicionando a la nación y que además están llenos de promesas incumplidas. Que además les están recordando que se están convirtiendo en todo lo que se comprometieron en combatir. Mientras tanto, vivimos en un México al que le atraviesan diversas crisis que han sido profundizadas por las malas decisiones de quienes hoy gobiernan. Por eso nos preguntamos en Movimiento Ciudadano, ¿qué han hecho durante estos cuatro años? Miren, primero prometieron que estaban los pobres. Primero los pobres. Y ellos son los más afectados. Han condenado a casi cuatro millones de personas más a la pobreza. Han recortado los programas públicos esenciales. Han abandonado a la gente en medio de la pandemia. Han provocado la mayor inflación que hoy golpea los bolsillos de muchísima gente. Prometieron que viviríamos en paz, pero hoy padecemos la peor crisis de violencia y de inseguridad. Han profundizado la militarización. Le han quitado las funciones a las Fuerzas Armadas y además las han puesto a hacer lo que deberían hacer las autoridades civiles. Y aquí aprovecho decir que no podemos dejar de mencionar que nos parece preocupante la subordinación con la que pretenden aprobar el día de mañana en esta Cámara la reforma para transitar la Guardia Nacional a la Sedena. Es un grave error. Prometieron respetar las libertades, mirando siempre por la reconciliación, pero hoy el debate público está envenenado por descalificaciones de este gobierno y su mayoría que se dedica a aplaudir y a cumplir órdenes. Primero, también dijeron que iban a cuidar a la naturaleza. Hasta le hicieron una ceremonia. Pero miren, este gobierno hoy encabeza grandes ecocidios como lo del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas que nos están arrebatando nuestro presente y condenando nuestro futuro. Por otro lado, hay quienes han mordido el anzuelo del presidente y han decidido aceptar el papel de que él les dicta desde las mañaneras y están más concentrados en hacer lo que le conviene al presidente que ser el verdadero contrapeso que México necesita. Este escenario pareciera desolador, pero muchas mexicanas y mexicanos no nos resignamos a que no haya de otra porque soñamos que otro México es posible. Porque como diría Rosario Castellanos, debe de haber de otro modo, otro modo de ser humano y libre. Por eso, a todas esas personas en Movimiento Ciudadano queremos que sepan que México, México sí tiene opción. Frente a la ola de violencia que lleva a más de 124 mil personas asesinadas en este sexenio, más de 35 mil desaparecidos, 38 periodistas asesinados, México tiene opción para que haya paz. Una estrategia con policías estatales y municipales fuertes, capacitados, coordinados, con una idea clara de reforma del sistema de justicia para acabar con la impunidad. Frente a los más de 3 mil feminicidios y el acoso que vivimos al 70% de las mujeres, les queremos decir que México tiene opción para que podamos vivir libres, seguras y sin miedo. Con una opción que entienda que solo podremos sacar a México adelante si hacemos equipo entre todas y todos. Y si México se escribe en clave feminista y en clave plural. Y frente a la eliminación de las escuelas de tiempo completo que dejó en el desamparo a más de 3.6 millones de niñas y niños y otros 5.2 en el abandono escolar, México tiene opción para la educación. Una estrategia que le apuesta a recuperar las escuelas de tiempo completo, el dinero que tanta falta le hace falta a nuestras escuelas públicas, los derechos también de nuestros maestros. Porque frente a los 55 millones de personas que hoy en México viven en pobreza, por la inacción de este gobierno, México tiene opción para salir adelante con un país de iguales. En la construcción de un estado de bienestar, donde todas las personas tengan todos los derechos, seguridad social y por supuesto que la salud sea un derecho y no un privilegio. Porque frente a la inflación del 8%, que es la más alta en los últimos 22 años, que ha provocado que la canasta básica esté por los aires, México tiene opción para arreglar la economía. Una, que rescate las inversiones, que apoya a las y los empresarios de México y por supuesto a nuestros productores del campo. Porque frente al despilfarro de más de 600 mil millones de pesos por la construcción del Tren Maya y una refinería que le apuesta a las energías fósiles, México tiene opción para tener un futuro digno. Uno que busca que el sol que brilla, que el viento que corre, que el agua que corre nuestros ríos, se convierta en la fuente de energía que inunda cada rincón de nuestro país. Y por supuesto, que entiende que sólo podremos generar progreso de la mano de la naturaleza. Y frente a un gobierno autoritario que busca imponerse a través de decretazos, México tiene opción para que se respete nuestra constitución y la división de poderes. Una, que quiere dejar en el pasado las tentaciones autoritarias para dar paso a un espíritu federalista que le dé su lugar a cada estado y a cada municipio de nuestro país. Y frente a la vieja política, México tiene opción. Y esa opción es movimiento ciudadano. A través de nuestros buenos gobiernos, a través a quienes respaldamos profundamente, a través de nuestras bancadas a lo largo del país, a través de nuestras diputadas y diputados que se encuentran aquí. Permítame, la oradora. Honorable Asamblea, pido, por favor, guardar silencio y escuchemos con atención y respeto a la oradora. Tengamos siempre presente que el respeto y la cordialidad es presupuesto fundamental para el funcionamiento de esta asamblea y la libertad de expresión en esta tribuna siempre se va a salvaguardar. Adelante, senadora. En Movimiento Ciudadano tenemos claro, este país no lo va a salvar un solo hombre, este país no lo va a salvar un partido, este país no lo vamos a salvar entre todas y entre todos, porque México no es un presidente, México no es un partido, México somos todas y todos. Las mamás que trabajan triples jornadas, las madres buscadoras, las cuidadoras de la naturaleza, los maestros, los indígenas, las personas diversas, las personas con discapacidad, los migrantes, los campesinos, las mujeres y los hombres valientes que se la rifan todos los días para sacar adelante a sus familias. A todos ustedes, a todos que están allá afuera, que todavía mantienen la esperanza y que sueñan en un mejor país, en Movimiento Ciudadano, les decimos que sí es posible y que se necesita un nuevo pacto social, un nuevo acuerdo que ponga al frente a las personas y a sus necesidades. Y voy a concluir diciéndoles... Por favor, concluya, senadora. Gracias, presidente. Voy a concluir diciéndoles al gobierno y a su mayoría que traicionó la esperanza y que traicionó a nuestro país, que tienen fecha de caducidad y esa es el 2024. Ya concluyó, oradora. Y que ante los intentos de imponer corcholatas que representan pasado, en Movimiento Ciudadano vamos hacia el futuro y estamos listas y listos para, con alegría, de la mano de la gente, de las mexicanas y de los mexicanos, junto a ellos asumir nuestro papel como protagonistas de la historia y hacer posible la evolución mexicana. Senadora, y por favor, que concluya. Muchas gracias.